Hola, esta es una entrevista para Edularity, hoy estamos con Fátima Palomar y Miguel Romero de la página Historia Divertida Hola Fátima, hola Miguel, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias Muchísimas gracias por aceptar la entrevista No, pues gracias a ustedes por tomarnos en cuenta ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Y por qué se les ocurrió generar esta página? Nosotros somos esposos, somos químicos Originalmente solamente yo había creado una página que es Ciencia Familia que tiene que ver con ciencia Con el área de la ciencia, la química Como tanto, química, astronomía de todo, ¿no? Para ayudar a las familias que educan en casa para entender la ciencia Sin embargo, Miguel es un apasionado de la historia A pesar de que de profesión soy químico, me gusta mucho la historia Pero tratando de romper el típico esquema que nos han enseñado De aprendernos fechas, de hacer un tanto la enseñanza de la historia muy rigurosa En cuanto no hay nada divertido y solamente tienes que sentarte a leer un libro Por eso le creé una página sin su consentimiento Exactamente, sin previo aviso fue como Sergio Tarea divertida Le creé la página y le dije, ¿qué crees tienes tarea? Tienes que armar algo para que los niños se interesen en la historia Y que no la vean como algo aburrido, difícil Puedes encontrar tu página de ciencia, bastantes de hecho Pero de historia, para niños es bien complicado Y muchas veces es lo mismo, que el material inclusive o las ideas son pocas Y luego hubo un reto todavía mayor Tratar de compaginar lo que es la enseñanza de STEAM con la historia Para quien no sepa, y ahorita regresamos al tema de la página ¿Qué es STEAM? Bueno, el STEAM viene de lo que es el inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas Entonces tratamos de integrar toda esa parte en lo que es la enseñanza de la historia Y tratamos de buscar proyectos en los cuales los niños puedan desarrollar esa salida ¿Cuánto llevan con la página? A lo mejor siete meses Yo por acá también O menos Recién acabo de toparme con la página Y me encantó el proyecto que están teniendo del pasaporte Se me hizo una idea maravillosa para involucrar a toda la familia Pero también a la comunidad Pero también a los niños Y justamente desde lo que decías, Miguel No nada más es, bueno, voy a investigar de historia y se queda algo abstracto Sino está en papel, pero además lo puedo colorear y lo puedo aplicar a diferentes edades Y todos estamos involucrados en ir al país, investigar sobre el país La verdad es que me pareció fenomenal Y mira que soy muy crítica con materiales, curriculares o académicos o educativos Soy altamente crítica Pero el de ustedes fue ¡Sí! Los tengo que entrevistar Estas son las cosas que valen la pena Que realmente se concentran en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza Que son dos cosas diferentes Sí, exactamente Nos pueden contar Uno, cuál es la página Dos, qué es el proyecto Qué otros proyectos están haciendo Como tercer punto La página, como ya mencionó mi esposa Es historia divertida Tenemos como varias secciones Como somos de México Damos preferencia un día a historia de México Damos cuadernillos O cosas para colorear Obviamente información Infografías Estamos haciendo un proyecto de labbooks Todavía somos medio nuevos en eso Pero ahí vamos Otro día hacemos historia universal Damos recomendaciones de libros históricos Porque también muchos seguidores nos han dicho ¿Qué libro histórico puedo leer de Roma? Hicimos un día de libros Un día más hablamos sobre un personaje histórico Pero relacionado con Lo que hemos venido hablando Lo que hemos venido hablando de la semana El sábado es de un cuento que buscáramos Relacionado con la historia Y obviamente de pasaporte mundial Pasaporte mundial que es de los viernes Exacto, que son los viernes ¿Cómo funciona el pasaporte? Porque estoy enamorada del pasaporte Básicamente la idea es que Los niños puedan tener esa creatividad Y esa imaginación de sentir Que realmente están viajando por el mundo Primero lo hacemos como una idea de México Muchas personas de aquí de México A lo mejor no pueden irnos a Yucatán O a Chihuahua O incluso desde provincia no pueden venir aquí Pero afortunadamente ya existen los materiales En los cuales pueden hacer visitas virtuales En los museos Esa es como que la idea original Posteriormente lo extrapolamos al mundo Así de bueno ¿Y por qué quedarnos solamente con México? Y no mejor empezamos a visitar todos los países Creamos un formato de pasaporte El niño pues se siente como dueño de su pasaporte Pone su foto ¿Quién es? Y entonces vamos por semana Visitando un país Originalmente nada más eran Las monedas Las banderas Y lugares históricos Pero entonces yo me puse a pensar ¿Realmente eso es solamente la historia de un país? Pues es que también es su gente Otros lugares Hay muchas cosas en un país La propia comunidad me ha sorprendido Porque lo que no pusimos es nuestro Y ha habido seguidores Que me mandan sus fotos Me dicen ¿Qué crees? Soy de Puerto Rico Y estoy haciendo guacamole A las 11 de la noche Y otra niña estaba haciendo enchiladas Es conocer el país en todo ¿Qué es? ¿Es un paquete que ustedes mandan? ¿O es un formatito de hojas Que pueden encontrar en la página Y que la gente puede imprimir? Es un archivo en PDF Con toda la información de un país O estado o ciudad diferente Así es Lo descargan Pueden imprimirlo en hojas recicladas Usar un cuaderno Como se les ocurra En parte ya la creatividad de los niños Ahí va a ser una muestra De cómo estar manejando su propio pasaporte ¿Tienen algún archivo, un repositorio En donde puedo ver los pasaportes pasados? Ahí en la página Tenemos el álbum de fotos Que se llama así Pasaporte mundial Ahí están todas las fotos De los países anteriores Por ejemplo, ahorita Llevamos dos México y Chile Y de los otros proyectos Son tan interactivos Como los pasaportes La historia divertida El más interactivo es el pasaporte Hay otra página Que apenas tuvo un proyecto ayer Ciencia familiar Para hacer un tipo de transmisión De ciencia Explicando a estos niños Lo que querimos De un personaje de títere Se llama Guitarin Tiene su página Es como dirigido A niños más chiquitos Tuvo un proyecto De club de lectura Y club de escritura De lo que se trata Es que durante las semanas Les vamos pasando A los niños libros De bibliotecas públicas Digitales Para que vayan leyendo Pero el más interactivo Y interesante Que se nos hizo Fue el de escritura Les pedimos a los niños Que escribieran Sus propias historias Y si querían Nos las compartían De hecho ya apenas Una niña Nos compartió Una historia Así como el pasaporte mundial Tiene su premiación simbólica Porque realmente Quisiéramos darles más Pero bueno Muchos pueden ganar Hasta Argentina Hasta otros lados Y no les vamos a poder mandar eso También va a tener Su premiación simbólica El club de escritura ¿Cómo se gana alguien Un premio? ¿Y qué se ganan? En el caso del pasaporte Es básicamente constancia Son más de 100 países Entonces aquel niño O niña Que nos acompañe Durante los más de 100 países Y que nos mande Sus pasaportes Se va a ganar Nuestros archivos electrónicos Un ebook histórico Un pdf de Colorea Con imágenes históricas Y durante una semana Va a ser editor De nuestra página ¡Ay qué bonito! Lo que quiera va a subir Oigan yo los felicito Porque la verdad Es que están haciendo Una labor increíble Para facilitarle el trabajo A los papás Para ver algunos temas Desde un punto de vista Diferente No tan tradicional Es que eso es súper importante ¿Qué otras páginas tienen? Guitarín Ciencia familiar Historia divertida Arte y cultura familiar Es una página Más que nada Para compartirles Recomendaciones Conciertos Pero más que nada Del tono artístico Ustedes Son papás Que educan en casa También Exactamente Tenemos una pequeña baterista Sí, ya la escuchamos ¿De cuántos años? Tres años Oigan, de verdad Los felicito muchísimo ¿Algo más que quieran compartir? Realmente no tengan miedo A tratar de innovar algo De salir de esos esquemas clásicos Tratar de buscar Ese interés por los niños Y que no sea algo clásico Que nos hayan enseñado Y que el niño realmente aprende A través del juego Y podemos guiar esos juegos Como ustedes lo están haciendo Para llevarlos a un aprendizaje distinto No necesariamente a través de una enseñanza Completamente abstracta Y nosotros lo hemos aprendido Justamente por nuestra niña Nuestra niña Tiene un trastorno de espectro autista Y ya No le gusta estar sentada Claro Odia estar sentada Entonces Ella ha aprendido muchísimas cosas Jugando Cantando Moviéndose de aquí para allá De todos lados Cada niño es diferente A lo mejor hay niños Que sí les gusta sentarse Y que así aprende Pero la mayoría de los niños Y de nosotros En general Aprendemos jugando Cantando Como ustedes decían No hay tanta historia Para niños Y lo que ustedes están haciendo Es una labor increíble En lo que todavía no los conocen Por favor sigan Y vayan a crecer Mucho Mucho Muchas gracias Felicidades de verdad Por lo que están haciendo Muy bien Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Club Bye 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 Bye